hola espero que te encuentres súper bien yo soy cat y bienvenidos a mi canal bueno chicas el día de hoy les traigo una reseña de una paleta que les mostré por instagram si no me sigues pues sígueme por instagram y también por facebook y la paleta que yo les mostré es esta de aquí que es de la marca pw es de esta marquita y es una paleta de puros glitter esta paleta la conseguí en 5 importaciones cuando hizo su feria aquí en yuri y no dudé en comprarla porque era algo que yo necesitaba creo que era una muy buena inversión y aparte que estaba muy económica y bueno viene así en esta cajita súper bonita dicho se le pasó y bueno esta es la cajita y esta es la paleta es de un material de cartón súper lindo tiene este estampado de glitter que me encanta muchísimo igual es igual que en la caja viene todo atrás el detallado dice hay salón cosmetics y bueno a mí esta paleta me costó 25 soles fue el precio de feria no estoy completamente segura si es el precio regular en la página pero es muy económica la comparación de otras páginas que he visto que ahorita estas paletas son un boom en muchas páginas de facebook y es por eso que me animé a hacerles esta reseña porque he visto muchos comentarios de que es que tales de personas que quieren saber cómo es la pigmentación si funciona o no funcionan los glitter por eso es que me animé y les hice la encuesta por y viene con su plástico protector ya así es en la parte de adentro dice pw y bueno viene acá estos litters son 24 tonos yo usé estos glitters en este maquillaje que te voy a compartir por arriba si es que no lo vistes y como ves el día de hoy también improvisé este look y utilicé este glitter de aquí este marca pigo y ustedes saben que es una marca muy económica y la verdad muy buena me ha sorprendido bastante he probado varias cositas de esta marca y la verdad que no tenía alergias ningún tipo de problemas sobre la piel una marca que está muy bien para el precio que tiene lo único que no me gustó de esta paleta es que me llegaron estos tonos repetidos que es el plateado como ven lo tenemos aquí y también por aquí ya estos dos son puros estos acá son glitters totalmente plateados el de acá es plateado pero tiene como que unos destellitos en color rosita este de acá tiene otro tipo de destellitos en cambio este y este de aquí si son completamente plateados ya otros dos que son muy parecidos con este de aquí con este y bueno esto yo lo aplico con un pincel seco o húmedo la verdad que de las dos maneras agarra pero agarra un poquito más y el pincel está húmedo porque se pega y tengo este maquillaje ya como dos horas porque intenté grabar este vídeo un montón de veces y no podía y como ven no he tenido para nada caída de la escarchita ni nada está completamente intacto y tampoco se me ha hecho como que arruguitas ni nada por el estilo entonces me ha gustado bastante ese era mi temor de que se me hagan arruguitas y que se ponga todo pastoso y feo pero la verdad es que no se prendió y bueno ahora vamos a probar algunas zombitas en los dedos ok vamos a agarrar el plateado voy a agarrar este de aquí solamente pones el dedo y ya está y también voy a probar este de aquí son destellos muy bonitos chicas de verdad muy bonitos y bueno chicas eso era todo lo que quería decirles sobre la paleta viene en 24 colores súper lindo si te gustó este vídeo pues no olvides regalarme un like y te invito como siempre a suscribirte aquí abajito y también te espero en mis redes sociales todo eso como siempre en la cajita de información tú y yo nos vemos en el próximo vídeo y te mando un super beso chao